Comenzamos este bloque informativo con la delicada situación que se presentó en Caldas, en el departamento de Antioquia, donde los aguaceros de las últimas horas provocaron el desbordamiento del río Medellín y de una quebrada amarilla. Pues mire Juan Eduardo, el saldo es de 40 familias afectadas, dos casas destruidas y una gran cantidad de lodo en las calles. En las próximas horas las autoridades verificarán el censo de afectados. Juan Fernando Tavares nos trae la información a esta hora. Juan, adelante. Hola, buenos días. Estamos en Caldas, municipio ubicado en el sur del Valle de Aburrá. 200 serían las personas aproximadamente las afectadas por esta situación que se ha registrado en las últimas horas en esta zona del sur del Valle de Aburrá. Así están las calles en este momento de este sector conocido como Andalucía. Todo comenzó con fuertes lluvias durante la tarde que hicieron que una de las quebradas que pasa por este sector conocido como La Miel se desbordara. Por este sitio que vemos en este momento fluye la quebrada normalmente, pero rebosó su nivel y comenzó a salir, convirtiendo esta calle prácticamente en una quebrada. Momentos de pánico se vivieron cuando una persona, un hombre, fue arrastrado por la corriente. Gracias a la solidaridad ciudadana, una oportuna colaboración, el hombre pudo ser rescatado. Se temió lo peor. Lo cierto del caso es que muchas personas lo perdieron todo. Vamos a decirle a Luis, nuestro camarógrafo, que panee hasta esta zona donde nos encontramos, donde vemos enseres, donde vemos colchones, donde vemos algunos muebles de las personas que lo perdieron prácticamente casi todo. Serían unas 40 las viviendas afectadas. Estamos desesperando porque muchas de ellas pasaron la noche en vela, tratan de descansar a esta hora, pero sí logramos hablar con algunas de las personas. Muy buenos días, pues si se puede decir buenos días en medio de esta situación. ¿Cuál es su nombre? Buenos días, Luis. Arcadio Acevedo. Como dice, usted vive en un segundo piso, por fortuna no sufrió, pero en la palanta baja sí algunos de sus familiares. Sí, en toda esta parte de esta cuadra, por la parte de atrás, se les entró el agua y tumbó muros, tumbó puertas. Y salió el agua a la calle. Esto parecía por aquí un río. ¿No hay agua en este momento? ¿No hay servicio de agua? En este momento no tenemos servicio de agua. Pedimos la colaboración de empleadas públicas a ver si nos colabora con el agua lo más pronto posible para poder empezar a lavar las casas. ¿Cuál es su nombre? En Berenice Correa necesitamos brazadas, necesitamos colchonetas, que muchas personas lo perdieron, todos los de acá donde Yensi, de allá donde Ana Ensi. Mucha gente perdió todo, todo y necesitamos ayuda urgentemente. ¿Ha circulado un video en el que se ve una persona que es prácticamente arrastrada por la corriente? ¿Cómo fue ese momento? El joven de allá abajo tenemos alarmas acá en la casa. Acá en esta cuadra hay una alarma, en la primera cuadra hay otra alarma. Se hicieron las alarmas, pero la gente no acudió a las alarmas. Y entonces el joven, por rescatar la moto, lo arrastró el agua, pero se logró rescatar él pegándose de la baranda de la casa de él. Nuestro patrullero de la noche, Mateo Zapata, con un equipo periodístico recorrió la zona, estuvo ayer con la comunidad y así registró estos angustiosos momentos que se vivieron en esta zona del sur del área metropolitana del Valle de Aburrá. La noche para los habitantes de Caldas en Antioquia fue una pesadilla. La lluvia ocasionó el desbordamiento de dos afluentes. El agua en tan solo segundos inundó las viviendas ribereñas, acabando con lo poco que tenían. ¡Ay, María, se le adora! Una persona fue arrastrada por la corriente. Por fortuna logró ser salvado por los vecinos. Dos casas que estaban construidas en una zona de alto riesgo en el sector de la Inmaculada fueron arrastradas por el agua. No hubo personas lesionadas. Estaba lloviendo y en un momento otro vimos que el río se salió por aquí por el callejón y no nos dio tiempo de montar nada, todo se perdió. Como ella, por lo menos 40 familias más entre los sectores de la Inmaculada y Andalucía están afectados. No pudieron contemplar el sueño y ahora esperan una ayuda inmediata. El desbordamiento de la quebrada La Miel y del río Medellín dejó gran parte del municipio inundado. Tenemos 10 familias afectadas en Andalucía. Hubo que evacuar las personas por la corriente tan fuerte de la quebrada. Y aquí en la Inmaculada tenemos más de 30 viviendas afectadas. Se perdió dos televisores, la nevera, la estufa, los muebles. Ya son las 12 de la noche y ha terminado de llover aquí en Caldas. Pero como podemos observar, son muchos los enseres que han perdido estas familias aquí. Podemos observar algunos de ellos. Durante la jornada de este lunes, las autoridades y los organismos de socorro visitarán la zona para prestarle atención a los damnificados. Seguimos en este diálogo con la comunidad. Saludamos ahora a Gildardo Bedoya, otro de los damnificados por esta creciente, por el desbordamiento de esta quebrada en el municipio de Caldas. Quiero preguntarle por un momento en particular. Cuando esto se convirtió prácticamente en un río, ¿fueron momentos de pánico? Sí, muchos momentos de pánico, porque aquí vinieron los bomberos y sacaron a la mayoría de gente para arriba, para la parte de arriba, porque esto represó aquí y reventó las barandelas del puente, entonces no había forma de pasar nadie. Y otra cosa que aquí la presencia del municipio, la gente del municipio no ha hecho presencia aquí. Y estamos necesitados, estamos sin agua, estamos, mire cómo estamos. Vemos muchos colchones, muchos enseres. ¿Usted personalmente, su familia perdió muchas cosas? Siempre perdieron cositas ahí, pero lo material, lo importante fue que no hubo vidas que lamentar, cosas que lamentar, sino lo material, eso no más. Bueno, muchísimas gracias a don Gildardo, una de las personas afectadas, decía usted. Sí, le hacemos presencia a la alcaldía municipal, que por favor que haga presencia aquí en este lugar, que de anoche a las siete y media de la noche no han dado, no han presentado nada, nadie ha presentado colaborando aquí. Vemos presencia de la policía metropolitana de Valle de Borrá, también hubo presencia durante la noche del cuerpo local de bomberos, que dialogó con Noticias RCN y repetimos con nuestro equipo periodístico durante la noche. Para terminar este primer informe en esta emisión, vamos a mostrar la quebrada, la quebrada de la corralita. En este momento fluye con normalidad un cauce mínimo, pero se convirtió en un torrente peligroso que hizo pensar lo peor. Por fortuna, así como lo dice don Gildardo, solo son daños materiales y no hubo pérdidas humanas, aunque se llegó a pensar lo peor. Más adelante regresamos desde Caldas, en el sur de la Urra.